Ya no tienes por qué perder esa llamada que tanto esperas. Ni tener que regresar a casa para hacerla. Porque con Línea Easy llevas tu línea telefónica de casa siempre contigo en tu celular. Sí, todas las llamadas telefónicas de tu línea fija a más de 90 países en tu celular. Como si estuvieras en casa. Y sin pagar más. Una razón más para cambiarte a Easy. Con Línea Easy se acabaron los pretextos. Úsala ya. ¡Gracias!